¿Qué es Misionero Redentorista o Congregación del Santísimo Redentor? En 1730, Alfonso establece contacto con los pastores de la tierra, los más abandonados. Entonces comienza a pensar en reunir un grupo de misioneros. En 1732, el 9 de noviembre, es fundada la Congregación de los Misioneros Redentoristas, con el nombre Congregación del Santísimo Salvador. En 1773, se suprime la compañía de Jesús y se ofrece a Alfonso el Templo de Jesús en Roma. Razones que da para regresarlo por su concepto de la pobreza, aceptándolo se apartaría del fin de la congregación. Además, apreciaba tanto a los jesuitas, que también por ese motivo no lo aceptó. ¿Por qué se dice que en el siglo XIX, la congregación logra sus mejores triunfos? Porque a partir de 1800, la congregación comienza a extenderse rápidamente por Europa y América, hasta abarcar en el mismo siglo los cinco continentes. Figura de la expansión de la congregación del siglo XIX, San Clemente María Hofbauer, austríaco, el mismo año de la muerte de Alfonso, 1787, funda el primer convento redentorista fuera de Italia, en Varsovia. El padre general redentorista, Matías Rauz, recibe en 1895 la solicitud de una fundación en Querétaro, enviada por el canónico Figueroa, motivo de la petición de Figueroa saber que en Río de Janeiro, los holandeses se habían fundado en 1893 y los alemanes en Sao Paulo en 1894. El 14 de noviembre de 1895, escribe Antonio Henguer, superior de la misión del Pacífico en América del Sur, para decirle que considere la posibilidad de fundar el Querétaro, trayendo personal de los países que ya lo tenían, Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Llegaron el 5 de junio de 1908, eran 12, 7 sacerdotes y 5 hermanos religiosos, predicando en varios lugares del estado de Veracruz, por ejemplo, San Andrés Tuxla, que tenía 200.000 habitantes, y Catemaco. Fueron casi 60 días de misión. Luego ocuparon sus casas la pastora en Veracruz y Cuernavaca. La persecución religiosa en 1926 no desanimó a los misioneros. Ellos, escondidos y disfrazados, continuaron predicando entre los pobres, buscando los más alejados del culto ordinario. La presencia redentorista se había descendido a Torrión, Pachuca y San Luis Potosí. Escribir el pasado no es solo un bello pasatiempo, o un estudio interesante. Es conocer lo que hemos sido para explicarnos lo que somos, y así clarificar los caminos de lo que seremos o lo que queremos ser. Nuestro reto es sueños. Previstero Freddy Casanilla Zamora La congregación del Santísimo Redentor en tierras mexicanas fue fundada por la provincia de Madrid en el año de 1908. Gracias a las inquietudes de algunos ilustres personajes como el Cango Francisco Figueroa, el Previstero Joaquín Arraboz, y los mismo Francisco Plancarte y Francisco Orozco, quienes, tiempo atrás, venían redentoristas en tierras mexicanas. En esta feliz fecha, 8 de marzo de 1908, venían su sueño hecho realidad. Enviados por el Previstero Otmaro Alep, en aquel entonces provisional redentorista de Madrid, arribaron los Previsteros Pedro Pérez Fuertes y Valdomero del Pozo Presa, a la costa de Veracruz. Ya para el año 1910 existían tres residencias. Veracruz, Templo de la Pastora, Cuernavaca, Templo de Nuestra Señora de Guadalupe y Ciudad de México, Templo de la Santísima Trinidad. Y a poco tiempo de la fundación, tres meses solamente con la llegada de otros 12 misioneros redentoristas, dan comienzo las múltiples misiones precadoras a lo largo y ancho de la República Mexicana. La primera de ellas en San Andrés, Tuscla, Veracruz, que comienza el 11 de junio de 1908. El 2 de febrero de 1966, el Previstero Guillermo Gaudreau, Superior General, erige por decreto la Provincia de México en la número 36. A partir de entonces, se atienden los siguientes acontecimientos. En 1170, la Parroquia del Santísimo Redentor de la Ciudad de México se construye Casa Provisional. Las últimas bendiciones se dan a las siguientes fundaciones con sus respectivas iglesias. Ciudad Obregón, Templo de Fátima y Guadalajara, Templo del Santísimo Redentor. En 1170. Irapuato, Templo de Santa Anita. En 1173. En 1190, como respuesta extraordinaria, el vigésimo capítulo general, se fundó una nueva comunidad en la Sierra Taromara, Carichi, Chihuahua, asumiendo la Parroquia de la Sagrada Familia sobre los 25 años hasta 2015 que se entregó a la diócesis. También se tuvo la experiencia de un teólogo interprovisional a partir de 1982, en el cual se involucraron unidades de América Latina. Las unidades que participaron en el proyecto fueron México, Centroamérica, Venezuela, Colombia, Ecuador y Puerto Rico. Después de muchos altibajos, se cerró en el 2003. Gracias por ver el video.